Cuando yo supe quererte Te abrazaba que en el puente nos quisimos De hoja no En las verdes armonedas En las tardes tan serenas Me robas del corazón Luego vino el tiempo de aguacar Supe donde andabas Y todo y no se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Amasada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Hola que tal mi gente Esto es alto rango Bien reparito El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó A tu cariño que se rasgó Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición